Cuando uno empieza siempre de enamorado Todo es bonito y todo es ilusión Uno promete el mundo y las estrellas Pero al casarse checaba la ilusión Palpipirín, palpipirín, palpipirín Es lo que dice cuando me prendí Palpipirín, palpipirín, palpipirín Pues ya no aguanto con ese porvenir No te calles compadre porque te van a pedir palgazo todos los días Cada vez aquel día Es muy bonito casarse, sí señores Pero es difícil poderlas mantener Y sobre todo, si tiene muchos hijos Y con el gasto tendremos que asojar Palpipirín, palpipirín, palpipirín Lo que dice cuando me prendí Palpipirín, palpipirín, palpipirín Pues ya no aguanto con ese porvenir Pero compadre este carrechulo es la condenada Pero pues cállate y vas a ver lo que vas a tirar Como se sufre cuando uno está casado Y muchos hombres te ponen a llorar Mi mujercita siempre me está pidiendo Luego me manda que me vaya a lavar Ponte a lavar Ponte a trapear Ponte a trapear Capar los trates Y ponte a atender Ponte a barrer Ponte a atender Hasta que acabes Yo tengo de comer Ponte a trapear 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 Ponte a trapear